Encontramos el craterelus cornucopioides o trompeta de los muertos. También llamada cuerno de la abundancia, es esta una seta tardía que crece en grupos compactos y numerosos en lugares húmedos de alledos preferentemente. De carne delgada y elástica, su sombrero parece confundirse con el pie hueco al ser como una prolongación de esto. Es un excelente comestible, tanto que algunos gastrónomos lo consideran como la trufa de los pobres.